¡Ayín yachú! ¡Traveleros! ¡Más y cuna! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Travelleras ¡Nyuja Sheila Cani! ¡Nyuja Ñataj Nelida Taife! Nosotros somos Travelleras ¡Y ya es Guarmi Cuna! ¡Nelida! ¡Ay, ay! ¿Dónde nos encontramos hoy? ¡Sumax Sheila Cunan! ¡Punchao Mikachkanchikai! ¡Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Nishapim! Hoy les vamos a contar todas las cosas que pueden hacer aquí antes de su vuelo Y también Travelleros, datos, pero que nosotras desconocíamos siendo viajeras Así que esto les va a interesar Quédense viendo el video completo No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Y vamos a empezar ¡Esto es Travelleras! El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ubica en la provincia constitucional del Callao Es el aeropuerto más importante del Perú Pues concentra la gran mayoría de vuelos internacionales y nacionales del país Para llegar hasta aquí puedes venir en auto propio, bus y hasta en bicicleta Nosotras en esta ocasión elegimos venir en bus Por eso ingresaremos por la zona peatonal Al ingresar nos dimos cuenta que hay personas que te dicen que es necesario embalar tu maleta Caso contrario, no podrás viajar ¡Eso es totalmente falso Travelleros! Así que no se dejen estafar, por favor Otro detalle súper importante es que recuerdes tener a la mano tu boleto de abordar y tu DNI Travelleros, hemos llegado al aeropuerto Jorge Chávez Pero en esta ocasión por la zona peatonal porque no tenemos muchos equipajes Nuestro viaje empieza aquí Este mural se dio en el marco del Bicentenario del Perú Y refleja cultura y diversidad Travelleros, si llegan a tiempo para su vuelo Les recomendamos conocer este muro artístico que cuenta con más de 140 metros de largo En donde vamos a ver plasmada la cultura peruana El concepto del mural es viaje de colores Esta obra busca poner en valor la diversidad peruana Posicionando al país como un destino multicultural Que conecta a los pasajeros nacionales y extranjeros con la cultura peruana en su visita por el terminal aéreo Unos pasos más allá encontrarán un segundo mural Ellas Vuelan Alto que se inauguró este año en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer El cual busca promover las políticas de inclusión, diversidad cultural y sostenibilidad Ellas Vuelan Alto es el reconocimiento a la esencia de la artista peruana que encontramos en cada lugar que visitamos Los murales comprenden tres temáticas diferentes que plasman la riqueza y diversidad cultural de la costa, sierra y selva del país Mediante expresiones artísticas con estilos y características diferentes Pero con un trasfondo del importante rol femenino en la cultura peruana a través del arte Trabaleros, ya estamos aquí en la zona de Chequi Nelly, yo creo que he metido la pata ¿Por qué? ¿Por qué has metido la pata? Creo que he metido un par de cositas Y mi mochila ya está sobrepasando No estoy tan segura No sé, Nelly, creo que vamos a tener que pagar ahí un poquito más Tranquila, guarmicha Por eso es que precisamente estamos en el área de reempaque ¿Qué significa? Que aquí vas a comprobar si te has excedido en tu peso o no Así que tú misma eres A ver Efectivamente, me pasan unos kilitos de más En ese momento, selva sintió el verdadero terror ¿Cómo es posible? Pero tranquila, ahorita lo solucionamos Saca esa casa, la casa que llevas ahí adentro Póntela ahí encima y ya está, listo, solucionado ¿Y así no va a pagar nada extra? Por supuesto, no se va a... Y sobre todo, esta prueba de estar pesando es totalmente grande Así que llenen un dato extra, Trabaleros ¡Ari! Si no quieres que te pase lo mismo que a mí Ustedes tienen viaje nacional al igual que nosotras Tienen que estar con dos horas de anticipo Ajá Y si son viajes internacionales Tienen que estar con tres horas de anticipo también Mientras nosotras nos hemos tomado las fotos ahí en los murales Hemos grabado por ahí unos videítos Ya han pasado como diez minutos Significa que tenemos como una hora y cincuenta Así que vamos a sacarle el máximo provecho a Sheila Cani Oye, ¿se te antoja un cafecito? Pero acá debe costar un ojo de la cara Yo no tengo plata, Nerya No, yo paso, ¿ah? Que no sabes el datazo, pues Déjame que te llevo Vamos, Hakuchi Unos momentos después ¡Tarán! Sheila Cani, ahora sí te he traído a uno de los lugares secretos para mí Aquí en el aeropuerto si es que quieren tomar cafecito Ustedes dirán No, pues le va a costar a partir de los veinte soles Muy caro, Lelya, muy caro Dos soles, Sheila Cani ¿Qué? Dos soles Ah, caray Eso sí me interesa Ver para creer Ver para creer Efectivamente, Trabaleros Bueno, he quedado payasita Sí, hay café de dos soles Otro dato muy importante también es que al costadito está listo Por allá Y los precios, los precios son ¿Cómo los puedes encontrar allá afuera? Ah, ya, entonces no cuesta más caro porque está acá en el aeropuerto No, 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 no Así que ya saben, este datazo, ¿eh? Ya, pero cómprame mi cafecito, pues ¿De qué quieres? Este lugar para encontrar cafés baratitos se encuentra en el primer piso Solo tienes que caminar hasta la puerta 5 Doblas a la derecha Y debajo de la escalera eléctrica a la mano izquierda Se encuentra la máquina de cafés Y como ya lo dijo Nelida También se encuentra la tienda listo Por si les apetece comer algo más Nelida, muy rico el café Pero la verdad es que me ha quedado aquí Yo necesito comer más No sé, estaba pensando como un poquito con papas Pero estoy preocupada porque no sé si es que has traído plata o no Porque no te vi que sacaras afuera nada de plata Tranquila, Sheila Khan Y te comentaré que aquí en el aeropuerto Jorge Chávez Vas a encontrar cajeros de diversos bancos Como podemos ver detrás de ti Bancos mismos, además casas de cambios Así que no te preocupes, Sheila Khan Y yo aquí me manejo todas las tarjetas Diablos, señorita Así que vámonos ¿No se podemos ir a comer nuestro poquito con papás? Claro Ya, ¡Hakuchi! Bien, Sheila Khan Y ahora sí ya estamos en el patio de comidas ¿Qué te provoca? Tenemos por allá carne Sí McDonald's Pollito Ah, no, ¿qué querías? Yo quiero mi pollito con papas Vamos con el patio Espera, pero Nelly, acá me debe costar un ojo de la cara Si estamos en el aeropuerto Mejor no comemos y nos aguantamos Porque siempre te preocupes por el precio Tranquila Aquí venden al precio de la calle ¿Qué? Así que no te tienes que preocupar más ¿Qué? ¿De verdad? Por supuesto, Sheila Khan Así que Ya, entonces yo quiero un cuarto de pollo para mí solita, ¿eh? Vamos por el cuarto de pollo ¡Hakuchi! ¡Hakuchi! Unos momentos después ¡Hakuchi, aquí está tu pollito con papás! Les queremos comentar a Yu que el patio de comidas es bastante amplio Hay diversas variedades de comida Además, ustedes pueden almorzar disfrutando de una vista impresionante Y también ahí tienen las pantallas de vuelos Para que estén atentos, ¿no? Para que no puedan perder su vuelo Y hablando de perder, Nelly Habrá subido el video de esta semana al canal de YouTube, ¿no? Que no tengo datos, pues, Sheila Khan Nelly, pero por favor, estamos en el aeropuerto Aquí tienes wifi totalmente gratis Así que aprovecha mientras estás almorzando y me subes ese video Si es la primera vez que estás en el aeropuerto o necesitas ayuda Te pasamos este dato Las personas que tienen chalecos verdes son quienes podrán ayudarte y orientarte Ellos son los famosos agentes de terminal con los que siempre puedes contar Bueno, trabeleros Luego de haber almorzado, recontra a Miki y a Nelly Es momento de que tengamos que abordar nuestro vuelo Pero primero, en estos momentos nos encontramos en la zona de control de seguridad Muchos nos comentan sobre el control que se hace en el Jorge Chávez Este procedimiento se realiza en todos los aeropuertos Pues es una disposición que se debe cumplir para garantizar la seguridad en terminal y los aviones Nadie, trabeleros, es ajeno a este control de seguridad Pues ya sea pasajeros, tripulantes o trabajadores deben cumplir con este protocolo Así que ya lo saben, trabeleros Todos debemos colaborar y sobre todo respetar a las personas Que lo único que hacen es cumplir con su trabajo Y todo es por nuestra propia seguridad Claro que sí A ello también queremos recalcarles que está prohibido grabar en esta zona Porque es restringida Solamente que nosotras, como es un vídeo informativo Nos están permitiendo grabar Ahora sí, vamos a tomar el vuelo ¡Hakuchi! Y bueno, trabeleros Ya hemos salido del control de seguridad Nos ha tomado aproximadamente 20 minutos Igual les mencionamos que tomen sus precauciones Porque incluso hay días que les pueden tomar más tiempo Y bueno, ahora sí Nos vamos a ir a ver las pantallas A ver qué sala nos toca para embarcar Y para irnos de viaje al fin El aeropuerto cada vez cuenta con más espacios amplios, trabeleros Por ejemplo, estas salas ampliadas que permiten procesos de embarque más ordenados Además de contar con luces LED y mayor accesibilidad y distanciamiento Y bien, trabeleros Hemos llegado por fin a la sala remota nacional Nosotras nos tenemos que ir por esa puertita B2 ¡Ari! Así lo hemos visto ya en las pantallas Les quiero darle la recomendación, trabeleros De que siempre lleguen con anticipo Uno nunca sabe qué situación pueda ocurrir Entonces, más vale estar precavidos Esperamos que les haya gustado este vídeo informativo Sobre las cosas que puedes hacer Y lo que no puedes hacer en el aeropuerto Jorge Chávez Y pues ustedes lo utilicen Tengan un viaje súper placentero En realidad, nosotros ya tenemos que irnos No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube ¡Ari! Y vámonos pues ¡Tupan al Chicama! ¡Tupan al Chicama!